¡Hola! Este fin de semana vamos toda la familia para la playa Y yo tengo mi maleta ya casi lista para irme apenas pueda Vean, tengo lista, bueno, esta pantaloneta que también la voy a echar Tengo ya mis anteos de sol Bueno, este inflable que es de mi hermanito que siempre le gusta llevarlo Y esto, que es muy importante, el bloqueador solar Porque me da mucho miedo quemarme Porque el sol nos da muchos beneficios Pero si no nos cuidamos, nos podemos quemar en serio ¿Ustedes saben cuál es la temperatura del sol? Es de 5.505 grados y emite energía en forma de radiación electromagnética Por eso hay que tener mucho cuidado Porque el sol es la estrella principal del sistema solar Gracias a él se produce un proceso en las plantas que se llama la fotosíntesis Que es lo que produce el oxígeno que nosotros respiramos y que usamos para vivir También en nuestra piel regenera los tejidos porque activa una vitamina que se llama la vitamina D El sol es una estrella maravillosa que todos los días nos da vida Pero también está produciendo energía con los paneles solares Así que ya saben, siempre tenemos que ponernos bloqueador de sol Si vamos a salir a la playa o vamos a ir a la calle para no quemarnos Nos vemos y sigamos explorando ¡Pepe! ¡Venga! ¡Vamos para la playa hoy! ¡Venga Pepe!